Juan capítulo 1, versículo 1, dice en el principio, ahora cuando se refiere, ahora es el principio del evangelio de Juan, pero Juan lo que está haciendo es llevarnos al principio del principio del principio. Y de hecho el primer libro en la Biblia se llama Génesis, pero realmente el primer libro en la Biblia es el principio. Y de hecho Génesis empieza en eso, narrando quién estaba en el principio antes de la creación de todo el mundo y de todo lo que conoces, de todo lo que se ve y de lo que no se ve, del globo terráqueo, del universo, de las galaxias, de las moléculas, de los neutrones, o sea de todo, 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 estaba Dios trino, Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, pero ellos, ellos completos, ellos gloriosos, ellos plenos, ellos con los atributos mismos de Dios, ellos justos, ellos bondadosos, ellos clementes, ellos misericordiosos, ellos eternos, ellos santos. Y fíjate, santo, 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 tres veces santos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios entre ellos amándose. Eso es un, fíjate, por eso cuando adoramos a Dios, no lo adoramos porque Él necesita nuestro amor, porque Él antes de nosotros, Él ya, Dios es amor, Él antes de nosotros ya es amor y Él es pleno y Él es completo y Él, algo que es muy importante que siempre estoy tratando de mencionar para que nunca se te olvide, es Dios no te necesita porque Dios antes del principio era completo y pleno. Nosotros somos los que le necesitamos a Él, que Él es completo y pleno. Colosenses dice que en Jesús, en Él está toda la plenitud de la Deidad, completamente Dios, completamente pleno, completamente glorioso. Y entonces, en el principio, cuando todavía tú, o sea, tú ni sabías que ibas a existir, es más, todavía no nacía ni tu abuelo, ni tu bisabuelo, ni tu bis, 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 bisabuelo. O sea, no había absolutamente nada. Él estaba a punto de decir, sea la luz para hacerse la luz, en el principio y es muy importante esto porque también la Biblia dice que en el principio, o sea, antes de la fundación del mundo, Él te escogió. Es decir, tú, de pronto como que nos sentimos desorientados en este mundo, como de dónde vengo, a dónde voy, o sea, cuál es mi propósito. Y Dios ya tenía un plan para ti y era escogerte desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente escogerte a ti desde antes de la fundación del mundo, sino dice la Biblia que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, tremendo. Es decir, el plan de la cruz, Jesús viniendo a la cruz, ese plan ya estaba desde antes del principio, desde antes de la fundación del mundo. Y era importante, ¿por qué? Porque Dios ya sabía que si Él te iba a escoger desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que tú ibas a caer y ibas a pecar junto con Adán. Y entonces tenía que tener un plan para escogerte, que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en la mente de Dios, que es eterno, que no tiene una agenda igual que tú y que yo, sino Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, Él hace este plan desde antes de la fundación del mundo, de llamarte, escogerte, sabiendo cómo eras, pecador, pero poniendo la provisión, la cruz, para decirte un día, sígueme y que Él cambiara tu vida. Y por eso Juan en su prólogo, en el inicio, empieza con eso, con el principio. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si has leído Juan, capítulo 1, es una obra maestra, es una obra de arte, es una literatura completamente poética, pero sumamente profunda. Y si sabes a qué se refiere el verbo, el verbo no solamente es esta palabra verbo, sino es la palabra, la palabra de Dios. Dios, pero después también sabemos que la palabra, el verbo es Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso es lo que celebramos en Navidad, en que Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces tú y yo podríamos leer el versículo 1 de esta manera, en el principio era Jesús. Tremendo, porque hay gente que piensa que Jesús inicia o nace con su nacimiento virginal. Y no, Él es antes de todo eso. Él es antes de María, Él es antes de José, Él es antes de todos los patriarcas, Él es antes de Noé, Él es antes de Adán, Él está antes de la creación del mundo. Él mismo es el verbo que dice, sea la luz y se hace la luz. Jesús es eterno. Entonces en el principio era Jesús y Jesús era con Dios, habitando con Él en la Trinidad, siendo un solo Dios. Y Jesús, fíjate, era Dios. Esto es básico, porque si tú no crees que Jesús es Dios, simplemente no hay salvación para tu vida. Porque tuvo que morir Jesús mismo, siendo Dios encarnado, para que tu salvación sea efectiva y sea completa, y estés redimido y se ha sellado. Jesús es Dios. Ahora esto tiene muchísimo, o sea, si tú ves esto de esta manera, todo va a cambiar en tu vida. Jesús es Dios. Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, todas incluyéndote a ti. Tú no fuiste una idea de tu papá y tu mamá. Bueno, igual soñaron y planearon, o igual no, igual se les chispoteó y ahí saliste. Pero ojo, tú fuiste creado por Jesús, tú fuiste formado por Él. Y así no fue un accidente, sino fuiste desde antes de la fundación del mundo. Él sabía en qué vientre te iba a colocar, dónde te iba a poner, sus manos te iban a formar. No eres un accidente. Y entonces por Él, todas las cosas por Él fueron hechas, las que se ven y las que no se ven, dice Colosenses. Me encanta eso, las que se ven, o sea, todo lo que ves, todo lo que ves, el mundo, las galaxias, las estrellas, el mar, las olas reventando en las escolleras, esas grandes piedras, las montañas, los picos, los volcanes, los atardeceres, la luna, el sol, o sea, todas las nubes, las tormentas, el viento, todo. Pero también lo que no se ve, la música, Él creó, do, re, mi, fa, sol, ha sido, las melodías, los acordes, por eso, fíjate, y no se ve, por eso cuando estamos cantando canciones y dices, oye, yo me acuerdo de esto, cuando era chiquito y poníamos al arbolito y noche de paz y noche de amor y así, y te acuerdas y te da nostalgia y te dan sentimientos y te dan ganas de llorar pero te dan ganas de reír y fíjate, Dios creó las emociones, no se ven y Dios las creó, Dios creó todas las cosas, Dios creó los sabores, no se ven, pero cuando lo pruebas, sabe y son sabores, ¿qué vas a cenar en Navidad? dices, pavo, me encanta, puré de manzana o pierna o guacalau, no, a mí sí me gusta el bacalao, pero es eso, es típica tía que todos los años hace el bacalao y cada año le queda mejor, o sea, ¿cómo le hacen? o sea, dices, cada año y delicioso o la ensalada de manzana con crema y un poco de bombones, nuez arriba, y todos esos sabores que te hacen, o sea, te hacen suspirar y decir, oye, qué rico y me acuerdo de eso y entonces te acuerdas de los que se nos adelantaron, de tu abuelita, de tus primas, de tus tíos, de así y esos sabores Jesús los creó para que los disfrutes y que en medio de eso lo glorifiques todo Él lo creó nunca te olvides de eso ¿quién es Jesús? todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho hay gente que piensa que Jesús es creado que es creación que a Dios se le ocurrió de pronto poner a Jesús y crearlo en el vientre no, no, Él es de antes Él es eterno porque si Jesús por Él todas las cosas fueron hechas y nada puede ser hecho sin Él entonces Él es muy importante esos conceptos y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en Él estaba la vida sin Jesús no hay vida si tú estás hoy aquí respirando es por Jesús si tú hoy estás con tus ojos abiertos es por Él si tú hoy espiritualmente has nacido de nuevo y estás vivo es por Él es por Jesús porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Jesús mismo es la luz versículo 5 y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella y o sea una de las cosas que yo a veces platico con la gente y es eso dicen no sabes que cada vez el mundo está peor o sea vamos de mal en peor como dicen y si te das cuenta sí o sea ve cómo están las cosas ve cómo está el mundo ve cómo está la maldad ve cómo están los homicidios ve cómo están o sea todo lo que está sucediendo ve cómo está la juventud pero ojo y aún en medio de la pandemia así cuando dices y cuándo se termina esto o sea muertes y ver las gráficas y dices qué oscuridad qué terrible fíjate aquí dice que en las tinieblas es donde más resplandece la luz y entonces en donde más falta de esperanza hay de pronto en tu vida es donde más se puede ver Jesús en tu vida reflejado donde más denso por eso Dios ahí se encuentra contigo en medio de así la dificultad y la prueba ahí se encuentra y de pronto yo eso es lo que he visto que ha pasado este año hemos conocido a Dios de una manera que no lo conocíamos ha resplandecido de una manera por eso así cuando alguien le da coronavirus yo mi oración es Señor sí por supuesto sánalo no sus pulmones dale sabiduría si un médico lo está atendiendo que las medicinas funcionan pero mi oración ha sido por ti Señor revelate a su vida de una manera completamente diferente para que te conozca de una manera más profunda eso porque yo lo he conocido así este año en mi vida de una manera diferente y de pronto estás volteando para allá y su luz resplandece por acá y volteas y conoces algo nuevo de él porque es eterno es enorme es un Dios grande y tenemos que así y él está así por acá venme por acá conózame por acá pero es una experiencia es caminar con él ¿te das cuenta? es caminar con el Señor y eso es lo que nos está llamando Jesús a hacer a caminar con él y las tinieblas no prevalecieron no prevalecieron contra ella versículo 6 hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan lo vimos la semana pasada Juan el Bautista su papá Zacarías su mamá Elizabeth hombres piadosos hombres que amaban a Dios le toca servir a su papá en el templo un ángel del Señor se le aparece y le dice vas a tener un hijo pero dice como si somos estériles y por no creer se queda mudo pasan los nueve meses tiene el hijo escribe en una tablilla se llama Juan y de pronto puede hablar y puede alabar a Dios y tiene gozo y es y fíjate muy muy importante este dato la semana pasada lo vimos María va con Elizabeth cuando Elizabeth tiene seis meses de embarazo y apenas está embarazada María y el bebé salta Juan salta en el vientre y es lleno del Espíritu con ese encuentro con Jesús tú necesitas eso un encuentro con Jesús eso es lo que necesitas tú y aún un bebé en el vientre de su madre fíjate por qué protegemos tanto los bebés y decimos no aborto no aborto porque aún un bebé de seis meses en el vientre de su madre puede ser lleno del Espíritu Santo tremendo y lo único que se puede ser lleno del Espíritu Santo es una persona creada y hecha la imagen y semejanza de Dios entonces cuánto tiempo se llevan Jesús y su primo Juan el Bautista seis meses te das cuenta y ese dato es muy muy importante nunca tuviste un primo que le decías yo soy más grande que tú ay pero por seis meses pero soy más grande que tú y ahí estás con eso con tu primo y este y fíjate y estamos hablando de este Juan que vino a dar testimonio un hombre de Dios versículo siete este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él Dios manda a Juan para que todos crean en él para que todo así toda montaña de pretextos de dudas de incredulidad esa sea así aplanada y que todo vaya sea puesto en alto y que todo camino que esté hecho eco sea enderezado para qué para preparar el camino de Jesús para preparar el camino del Rey y entonces por qué porque Dios quería que todos creyeran en Jesús versículo ocho no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz era alguien que apuntaba no soy yo es él es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo aquella luz versículo aquella luz nueve versículo nueve aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre la única manera que Jesús no alumbre y no resplandezca es porque tú lo ves y decides voltearte su luz resplandece tú así es es como tratar de tapar alguna vez lo intentaste hacer tratar tratar de tapar el sol con un dedo y su luz resplandece y lo único que así es decir no quiero voltearte darle la espalda a Dios y abrazar tus tinieblas y tu pecado es la única razón por la cual no quieras abrazar a Jesucristo versículo diez en el mundo estaba eso es la navidad él vino a estar en el mundo Dios no es un Dios lejano Dios es un Dios cercano y el mundo por él fue hecho absolutamente todo pero el mundo aquí está el problema no le conoció no le quiso reconocer no le quiso considerar no no quiso tomar su consejo no quiso recibirlo no no le quiso reconocer no lo quiso considerar versículo once a los suyos vino y los suyos no le recibieron vino Jesús y le rechazan no hay lugar para Jesús en mi vida no hay lugar para Jesús en mi corazón no hay lugar para Jesús en mis planes yo puedo solo sin él tremendo y es el problema de la humanidad y por eso la humanidad está cada vez de mal en peor y no se va a mejorar versículo doce pero ojo tú sí puedes hacer algo diferente tú sí puedes cambiar cuando alguien está muy decepcionado del mundo y de las cosas que suceden no puede tomar el pretexto de que así está el mundo y entonces seguir siendo como el mundo sino tienes que tomar eso y decir no entonces voy a ser diferente voy a seguir a la luz versículo doce más a todos los que le recibieron así como ayer quien quiere así tan claro somos pecadores merecemos la muerte Jesús vino a este mundo Jesús es Dios Jesús vino y murió en una cruz por ti para qué para perdonarte si tú quieres hoy recibir perdón si tú quieres hoy recibir reconciliación con Dios si tú quieres hoy su paz y paz con Dios así levanta tu mano y yo estaba ahí parado atrás y de pronto así una persona así al lado de mí así sin saber quién soy yo está pum eso yo es una decisión ya tomaste esa decisión en tu vida más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre a los que confían en él como Jesús como Dios como el Señor y Salvador les dio la potestad del privilegio de ser hecho hijos de Dios y Dios así ayer y hoy está quien quiere quien quiere y así robando los corazones de las personas ven tú sígueme tú sí quien quiere perdón quien quiere misericordia quien quiere clemencia quien quiere relacionarse conmigo en base a la gracia y no en base a la ley síganme síganme ese es Jesús siempre ha sido el mismo mensaje siempre ha sido su mensaje lo tienes que recibir y es de manera personal porque fíjate versículo 13 los cuales no son engendrados de sangre no porque tus papás o tus abuelos hayan sido cristianos tú eres cristiano en automático tienes que tomar una decisión tienes que recibirlo una pregunta que yo hago cuando platico con alguien es ¿desde cuándo eres cristiano? y cuando me contestan desde chico desde bebé digo no has entendido porque no es por voluntad de sangre no es porque quiénes son tus papás ni por cuánto tiempo llevas en una iglesia no es por voluntad de sangre no es por voluntad de varón no es porque alguien te quiera convencer no es porque alguien te diga es porque el Espíritu Santo te convence no es por voluntad ni siquiera de carne no es por voluntad tuya no es por obras es más nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia para Dios no significan absolutamente nada entonces no es por voluntad de sangre no es por voluntad de carne no es por voluntad de varón sino es por voluntad de Dios entonces la respuesta correcta es ¿por qué eres cristiano? ¿y por qué sigues a Jesús? la respuesta correcta es porque Dios quiso porque Dios me escogió por su misericordia y por su gracia esa es la respuesta correcta cualquier otra respuesta está completamente incorrecta porque Él quiso porque Él me llamó porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo y porque antes de la fundación del mundo el Cordero de Dios fue inmolado ya estaba ese plan antes de que tú pecaras antes de que nacieras antes de que pecaras antes de que pudieras hacer una obra buena Él ya te había escogido y ya fue la cruz y eso eso da una tremenda libertad para vivir tu vida y poder andar en el Espíritu simplemente andar en el Espíritu caminar en su gracia disfrutar de Él versículo 14 y aquel aquí fíjate y aquel verbo Jesús fue hecho carne eso es la encarnación versículo 9 dice aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo versículo 14 y aquel verbo fue como como Dios se vino a manifestar en nosotros fíjate no en un sueño yo cuando alguien viene y me dice tal y es que tuve un sueño digo ¿cuántos tacos te comiste ayer? es que tuve una visión es que tuve un sueño es que tuve una idea es que no, no, no es que cuando Dios quiso revelarse a nosotros mandó a su hijo y aquel verbo fue hecho carne y Juan testigo de primera fuente no es de que Juan le dijo su prima y su prima le dijo su tía no, no eso se llama chisme aquí Juan el apóstol te está diciendo hermano Jacobo hijo de Zebedeo te está diciendo y yo lo vi yo lo vi aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria él no solamente lo vio así caminar en el agua no solamente vio sanar enfermos lo vio predicar y con la autoridad que lo hacía él tenía la sabiduría de Dios lo vio orar pero también lo vio en el monte de transfiguración Jacobo Juan y Pedro están así y Jesús en el principio era lleno de gloria era Dios mismo lleno de gloria y de santidad y para venir a este mundo se vistió de carne y cubrió su gloria para qué para podernos nosotros acercar a él y poderlo ver y poderlo disfrutar y de pronto en el monte de transfiguración lo que hace Jesús es de pronto desvestirse y mostrar realmente quién es su gloria y por eso estos cuates les da terror caen así no quieren ni hablar y Jesús les dice no digan no digan hasta la hasta la resurrección no digan y es increíble por eso Pedro cuando Jesús dice ¿quién dicen los hombres que soy? y por fin él dice ok tú Pedro ¿qué dices? tú eres el hijo de Dios viviente él es él es él es Dios mismo él es el yo soy y Juan está diciendo y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia Jesús es lleno de gracia y tú necesitas esa gracia y por eso necesitas estar cerca de Jesús lleno de gracia y de verdad y en un mundo lleno de falsas de falsedades de fake news tú necesitas estar cerca de Jesús que él mismo es la verdad en un mundo donde fácilmente te confundes sí o no que fácilmente te confundes tú necesitas la verdad en tu vida y Jesús está lleno de eso Jesús no vino a con juicio Jesús no vino con ira Jesús no vino a condenar Jesús vino lleno de gracia y de verdad y así y la sigue dando hoy gracia y verdad lleno de gracia y verdad y yo no sé tú pero yo quiero ser como más como Jesús y yo digo yo necesito ser más lleno de gracia en mi vida y yo necesito ser más lleno de la verdad que no haya mentira en mi vida que no haya engaño lleno de gracia y verdad versículo 15 Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo parece trabalenguas no antes que mí primero que yo ese es el que yo decía pero es justo eso está diciendo él es él es Jesús el que yo les decía es el Mesías es el Cordero de Dios quita el pecado del mundo y no no dice es mi primo pero era su primo pero está diciendo él a ver quien nació primero ya lo vimos Juan y él está diciendo no aunque yo nací primero él es antes que yo él es antes que Juan él es antes que Abraham él es antes que Isaac él es antes que Jacob él es antes que Noé él es antes de Adán o sea tienes que saber estas cosas de Jesús él es antes él es el principio él es el creador de todo y él se hizo carne Dios mismo encarnó la gracia y la verdad encarnadas la palabra de Dios encarnadas versículo 16 porque de su plenitud Jesús es completamente deidad es completamente pleno de su plenitud tomamos todos fíjate dice todo tomamos todos y dices no yo no quiero yo no quiero nada que ver con Jesús y Jesús dice ok tú no quieres nada no aquí está mi plenitud aquí está mi amor aquí está mi gracia toma no quiero nada toma te amo toma toma es tremendo y la única manera de alguien no recibir su gracia y su plenitud es porque no quiera y le da la espalda pero quien no quisiera quien no quisiera eso porque de su plenitud tomamos todos y gracia no solamente gracia sino gracia sobre gracia sobre abundante como un manantial como esas olas que decíamos hace rato si esas olas ya te revolcaron o sea cuando estás en Acapulco en el revolcadero y te metes esas olas la ola no te pregunta oye te puedo revolcar simplemente llega y y fíjate así es la gracia de Dios no te pregunta ¿quieres mi gracia? te amo te puedo amar si no es así su gracia si tú estás aquí hoy es por su gracia si tú tienes algo es por su gracia si tú tienes una familia es por su gracia y así gracia no quieres no así así y porque porque Él 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 te va a alcanzar y con lo que alcanza Jesús es con su gracia y con su verdad hasta que digas me rindo y entonces ya no te revuelques sino surfees en las olas de Acapulco y disfrutes su gracia disfrutes eso y ya entonces digas quiero más quiero más Señor dame más lléname de tu espíritu necesito más de ti y entonces ya eso que antes Dios te quería dar y tú no querías ahora lo pides y dices más Señor quiero más de ti y entonces gracias sobre gracia versículo 17 pues la ley por medio de Moisés fue dada y la ley lo único que hace es mata o sea la ley te muestra que eres un tremendo pecador por eso no te puedes relacionar con Dios a través de la ley no se puede a través de la ley lo puedes conocer y puedes conocer quién eres pero la ley vino por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo tú te tienes que relacionar con Dios en base a su gracia y eso es por medio de Jesucristo no en base a la ley no en base a reglas no en base a normas no en tu propia justicia a Dios a Dios nadie lo vio jamás me encanta la Biblia es muy clara en muchas cosas dice a Dios nadie le vio jamás y entonces cómo puedes conocer a Dios bueno él decidió que lo pudiéramos conocer en base a la encarnación de Jesucristo el unigénito hijo que está en el seno del padre le ha dado a conocer tú no puedes decir que conoces a Dios si no conoces a Jesús la única manera entonces de conocer a Dios es a través de Jesucristo Jesús mismo lo dice nadie puede ir al padre si no es a través de mí ahora vamos por favor a Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 3 y la semana pasada estuvimos con esta plática atrasito Lucas capítulo 3 y una de las cosas que dice Juan el bautista es importante entender él está preparando el camino y mucha gente está viniendo a bautizarse con Juan pero ojo Juan solamente puede bautizar con agua y Juan está diciendo aquí viene uno que no va a bautizar solo con agua sino con Espíritu Santo y fuego porque el agua lo que únicamente que estaba haciendo era externo pero Jesús viene a qué a lo interno viene a dar su espíritu y viene a purificarte y te da todo lo que necesitas todo el poder para cumplir sus mandamientos para poder amarle y entonces Lucas capítulo 3 versículo 10 dice y la gente o sea entendiendo quién es Jesús qué vamos a hacer porque Juan lo que estaba haciendo es apuntando a Jesús apuntando a Jesús Juan el bautista y Juan el apóstol y la gente le preguntaba diciendo entonces qué haremos y es una buena pregunta para nosotros hoy qué haremos o sea qué hacemos con esto que hemos entendido de Jesús qué haremos qué haremos mira versículo 6 y verá toda carne la salvación de Dios cuando hemos podido ver a través de las escrituras quién es Jesús la respuesta es qué hacemos qué vamos a hacer y el evangelio tiene que cambiar tu vida y entonces versículo 11 y respondiendo les dijo quien tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo el que tiene que comer dele a aquel que no tiene que comer eso es una pregunta que le está haciendo la gente común a Juan qué hacemos y fíjate cuando entiendes que tienes un Dios generoso gracias sobre gracias sobre gracia y estás recibiendo esa gracia lo único que te queda es decir qué hago con es ten ten cuando te das cuenta que tienes un Dios generoso impacta tu vida te vuelves generoso es conocimiento tienes que conocer a Dios y entonces versículo 12 vinieron también unos publicanos los publicanos eran así los cobradores de impuestos eran judíos pero odiados por los judíos porque oprimían a los mismos judíos hazte cuenta que tu primo hermano se vuelve un cuate del SAT y tiene tu RFC y viene a ti a decirte que tú le tienes que si me entiendes y no solamente le tienes que pagar tus impuestos sino tienes que pagar más de lo que deberías de dar oprimían era un negocio se quedaban no solamente con los impuestos que daban a Roma sino una comisión más y entre más recolectaban y más oprimían más ganaban hombres completamente avaros amadores del dinero y entonces pero fíjate de pronto estos hombres se dan cuenta yo necesito algo en mi vida y alguien está predicando en el desierto y empiezan a ir a ver quien es este hombre que está diciendo que viene el Mesías que hay perdón de pecados que te tienes que arrepentir y hay bautizos así yo quiero eso pero ojo era solamente un ritual lo que él realmente estaba apuntando no era el ritual del amamiento del bautismo sino a Jesucristo quien es el que te puede limpiar con Espíritu Santo y fuego y entonces vienen estos publicanos Mateo era un publicano era un cobrador de impuestos y está cobrando los impuestos y pasa Jesús y Jesús lo ve y le dice sígueme deja todo es un gran negocio su reputación y le sigue no le importa perder todo él estaba perdiendo todo en ese momento pero si te das cuenta estaba ganando todo estaba siguiendo a Jesús y ahí lo tienes en la Biblia el Evangelio de Mateo y entonces los publicanos vienen para ser bautizados y dijeron maestro que haremos y él les dijo no exijáis más de lo que está ordenado o sea lo que tienes que cobrar eso cobra no no abuses no extorsiones no oprimes sino haz lo que tienes que hacer versículo 14 y también le preguntaron unos soldados ahora estos soldados son romanos ya estaban viniendo gentiles o sea que onda con ese Juan que está predicando es una voz que clama en el desierto y fíjate no era en una sinagoga era en el desierto y Dios de pronto te encuentra en lugares que ni te imaginas así y vienen estos soldados ahora tú dices no es que aquí el gobierno es bien corrupto o sea México siempre hemos tenido fama de corruptos y todos son corruptos y así y tú crees o sea tú que crees que aquí en el imperio romano como era como era la cosa o sea la corrupción no es un problema de nuestro tiempo de nuestro país o de nuestra cultura es un problema del corazón humano y entonces vienen estos soldados diciendo y nosotros que haremos y él les dijo no hagas extorsión a nadie o sea no seas corrupto punto así o sea Juan no tenía pelos en la lengua así que hago eres un corrupto no seas corrupto corrupción es robar estás tomando un dinero que no te corresponde y entonces ahora estos soldados podían agarrar la espada y decir pum ahora lo hicieron mataron a Juan por eso por decir y llamar a la gente al arrepentimiento pero si Dios nos pide hacer eso que aunque nos corten la cabeza y acuérdate Juan cuando le cortan la cabeza y muere lo siguiente que él ve es a su primo inmediatamente después de la muerte viene el juicio y ya vida eterna ahí está Juan bien buen siervo y fiel dijiste así la verdad hasta el final y fíjate Juan nunca se vistió fashion estuvo en el desierto nunca tuvo una casa nunca tuvo una esposa nunca tuvo una familia pero una vida plena y Jesús habla de Juan y dice es uno de los profetas más grandes que ha habido en la historia así le echa un piropo a Juan pero dice pero ustedes nosotros que tenemos a Jesús y el Evangelio tenemos algo mayor que eso tremendo ve la gracia o sea la gracia de Dios y la gracia de Dios para con nosotros y entonces nosotros no hagas extorsión a nadie ni calumnias es decir no le plantes una espada a alguien que no trae una espada no le levantes falso testimonio a nadie y ve esta frase contentaos con vuestro salario el problema de la corrupción es un problema de amor al dinero quieres más alguien que es corrupto es porque quiere más es un tema de avaricia y les dice a los soldados hagan eso y me imagino así estos soldados quitándose la armadura quitándose la espada quitándose las botas bajando al río Jordán y Juan así bautizándolas va tremendo y todos viendo todos viendo entonces fíjate el Evangelio exige un cambio en tu vida no puedes vivir igual y por eso hay gente que no quiere a Jesús ahora Lucas capítulo 5 ahí adelantito dice versículo 1 aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret él creó el lago de Genesaret ¿sabías que el lago de Genesaret es el lago más que está más abajo de agua dulce en el universo y está rodeado de montañas para que de pronto de la nada el aire que venga del Mediterráneo haga una corriente y se arme una en medio de eso un micro así una micro tormenta y entonces ¿quién crees que arma eso cuando los discípulos van en el en el barco y Jesús va con ellos Jesús se duerme y viene esta tormenta ¿quién crees que lo hace? Jesús no solamente es el creador del lago de Genesaret sino él sustenta el lago de Genesaret y él está ahí el creador de todo el artista de todo se hace parte de la obra eso es Navidad tanto nos ama Dios que aquel que había firmado el cuadro de pronto se mete en el cuadro para salvarnos no tendría por qué y lo hace y Pedro este hombre Pedro entiende entiende cosas y entonces está Jesús en el lago de Genesaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios él mismo es el verbo encarnado él mismo es la palabra de Dios encarnada y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago la madera de las barcas quien crees que las hizo él esos árboles estaban cerca de la orilla del lago los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes entonces habían navegado y tratado de pescar toda la noche y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón Simón Pedro le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud una de las cosas que pasan ahí en Genesaret es que tú tienes el vamos a decir sería lo inverso de aquí tienes la montaña tienes el lago Jesús se pondría en la barca el viento dando a su espalda hacia allá y él lo que está hablando se hace un auditorio como estos ha sido de pronto a los circos que están así pero entonces se hace un auditorio y Jesús lo que está hablando sin necesidad de micrófono puede decir algo y el de hasta atrás escuchar claramente él es el creador del viento de la montaña de la barca y todos están escuchando fíjate él pone eso pone un escenario en Genesaret para escuchar la predicación este es Jesús y entonces se sienta en la barca versículo 4 y cuando termina de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar respondiendo Simón ahora fíjate Jesús escoge la barca de Pedro tú crees que fue un accidente y dice a ver vamos ven vamos a hacer vamos a hacer juntos lo que mejor sabes hacer Pedro órale y boga mar adentro y echa enséñame cómo pescas y respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado pero bueno está bien voy a hacer lo que me dices o sea como señor no sabes tú no sabes nunca has estado así con Dios tú no sabes de mi profesión tú no sabes de lo que yo hago tú no o sea yo soy el experto aquí y de pronto ahí está Jesús con Pedro y dice está bien voy a echarla versículo 6 y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca qué pena Pedro no puede ni con la red no que eras el experto y de pronto Dios llega a nuestras vidas y ahí estamos muy expertos y nos tiene que vaciar Dios te tiene que vaciar para que él quepa por completo en tu vida y entonces les hace señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús cuando te das cuenta quién es Jesús esto pasa si todavía no adoras a Dios y no lo amas es porque no te has dado cuenta quién es pero que tú no lo adores y no lo amas no cambia quién es él es muy importante eso la verdad es sin ti o contigo él es Dios y él es lleno de gloria y de gracia y de verdad contigo y sin ti pero por qué no por qué no decir yo quiero eso y entonces Pedro cae de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador y cuando entiendes quién es Jesús esto tiene que no te convengo no te convengo soy hombre pecador no te convengo pero fíjate Jesús ya te escogió desde antes de la fundación del mundo entonces no importa que tú le digas que no le convienes no importa que tú le digas que eres pecador él ya te escogió él ya sabe cómo cómo ibas a ser él ya sabe cómo ibas a pensar él ya sabe tu orgullo y tu ego y nadie me va a enseñar lo que perfectamente sé hacer y ve apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y así mismo de Jacobo y de Juan hijos de Cebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón entonces fíjate aléjate no te convengo y Jesús mira lo que le dice a Simón no temas ¿por qué por qué Jesús vino a este mundo así y encarnó como tú y como yo como un ser humano pero él siendo Dios y él sin pecado para que no temamos y nos podamos acercar a él no temas y de eso se trata Navidad no te convengo Señor no, 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 no y Jesús está no, es que ya te escogí desde antes de la fundación del mundo no es de que si me convienes o no ya eres mío ya eres mío no temas y desde ahora serás pescador de hombres es decir Señor o sea aléjate de mí no te convengo y Jesús diciendo no acércate acércate a mí el momento más difícil de la vida de Pedro el más duro es cuando niega a Jesús pero el momento más hermoso de la vida de Pedro es cuando Jesús le vuelve a decir después de eso sígueme no es la primera vez que le dice Jesús sígueme sino cuando lo niega y Jesús sabe este hombre no me conviene y aún así Jesús le dice otra vez Pedro yo te digo sígueme el momento más dulce en la vida de Pedro después del momento más agrio de la vida de Pedro y este es Jesús y hoy está diciendo eso una vez más una vez más sígueme oramos Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias Señor porque tú así quisiste revelarte a nosotros a través de este libro y entendemos entonces un poco más de quién eres tú y sabiendo quién eres tú entonces hacemos esta pregunta qué haremos y nos queda una respuesta muy personal de nosotros con Jesús y Señor gracias porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús y esa es la manera Señor que hoy queremos nosotros relacionarnos contigo no en base a la ley no en base a obras sino en base a tu gracia Señor te damos gracias porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y aún tú revelándote a nosotros y conociéndote y conociéndonos nosotros podríamos decir no te convenimos y tú nos dices sígueme te voy a cambiar te voy a transformar y aquí estamos Señor y te pedimos que nos cambies y que nos transformes y que podamos obedecer lo que tú nos estás pidiendo hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén